van a venir a plantear atrás ella, por favor yo quiero hacer es que suele ser épico y una skin con bigote una skin con bigote no hay nada en cámara, si, está aflando por fuera, creo yo tengo gente en el país principal la tu y se mete la dejo tocadísima, loco por ahí la lias, eh, mal por si ese tubo la liabas, loco yo he encontrado uno, eh tenemos 90 si, si, no hay nadie tengo uno en pasarela no, ahí me baitearon pasarela me he hecho una minicidad de nanos en una montaña cojones no hay nomads por aquí está difícil, eh no hay nomads por aquí, hay nomads por aquí, hay nomads por aquí que hay Mato la Twitch, creo. Me han parcheado, no. Parcheado esto, no. Eso no lo hace nadie, tío. Mato la Twitch, mato la Twitch. Boom, boom. Chilado loco. Lo hace el otro streamer, el que te dije. El que te manda algo. Sí, se lo hace. De Fusher ahí, eh. Muy buena, Sora. Mírame la cámara, a ver si entran. Yo tengo el vertical. Bueno, si estoy arriba, yo estoy. Mirad cámara. Nada, miro yo. Sofía muerta. Entra otro Nikonikoni. Le tengo el vertical yo, eh. Si quieres esperar. Vale, vale, flautista. Ahí, en pin uno. Qué buena. De pie. Uy. La va a echar ahora. Pino. Otro, los dos. Ya que avance, ya que avance. Me mata, sí. Me mata. Aquí, Sora. Se va. Se van. Ah, está fuera, tío. Se han pirado los dos para afuera. Sí, para la gente. Tira el drone. Va a Fusher aquí. Lo tengo. Están los dos ahí, eh. Eh, ahí, Sora. Ah, que no le... Joder, fue al Fusher que le di. Yo que he troleado ahí, sé. Vaya dos, macho. Vaya dos, macho. Vaya dos. Venga, ahora va a pucear todo el techo. Van a atropear, que pereza. No, no. Voy a jugar sin manos. Aruni, eh, go to the spot, you know, you know, you know the spot on your right? To cover Scourger? To cover Scourger? They're gonna push Scourger. Aruni, no one there. You're there, yeah, yeah, yeah. Go, no, up, up. Joder, tío. Estás dentro, en bathroom. Podemos ping for you. Espera, espera. Está en B. Me tumba, tío Cuidado la bomba de atrás, no lo está mirando nadie Joder, la habré echado por aquí Que bomba chica Te está piqueando así a cerradita Y plantando en la otra, si ahí tienes uno, a la muerta por los pies La finca Voy a abrir la hatch, ¿vale? Eh, hay una arriba, hay una arriba, ¿eh? ¿Dónde? Lo saqueo Está tirado Tiro un drone, a ver Tienen los pies abiertos, el cabrón, si no me he tirado para ahí Dale, dale, Dorne, dale Me meto, eh Espera Dime si se escapa o algo Está en el váter, en el segundo váter Se mueve Vaya, vuelvo, me acaba de comer Está solo el de baño, ¿eh? Hay una Mewel que se tiró Trackeo, trackeo Muerto Mewel dentro, frente a Mewel, frente Otro, otro, otro En taller Los dos en taller, ¿eh? Tomás, en taller El Nico los tiene Got, eh, workshop He, workshop He's in workshop, por ahí en baño Padroom, ¿no? ¿Qué, qué? Pues si... Mujer Dios, el chetado este no le da ni una bala Pero ¿cómo que no? Mira ¿Pero a quién le has dado? A ver, se ha lagueado pero yo sé que le he visto Ha habido la bala por encima con el tipo de efecto, hombre Voy a intentar matarle, pero vamos A ver, te lo mire Para la derecha, lo sabes Siga ahí, es encerrado, ¿vale? Flasheado A ver, se fue Cámara de la Valkyrgyr, ¿eh? Cortao Si, una tiene que haber en CC, ¿eh? Seguro No me lo creo A ver, que tengo aquí para Verás, qué sorpresa Pargame, qué bombe Saco al de detrás de la barra, espera Ah, no hay nadie en barra Por abajo Muerto El runout más desastroso Entra a plantar Oh, qué malo soy Menos mal que soy buenísimo De ser tan malo ya abrió el gozo Valkyria 90, largo Acabo de baitar a mi compañero, mirad como le he dejado Creo que ha hecho el runout tan desastroso por todas las claymores que tenía, macho Sí, el fumador de cachimba, el mismísimo y continente Vaya, está el doble condón Nico, ¿por qué no cortas STV en vez de piquearle a un tío en una puerta, Nico? Buena, Nico Es que yo soy un fraguer rehabilitado ya, ¿te das cuenta? Sí, sí Intento que la gente no cometa mismos errores Cuidado Tengo cámara de distinto Está limpio, eh Qué bueno ver eso, la music Me tengo que dar un par de chutiñonis porque... No es que podría ponerme el Thermite Se puede plantar, eh Se puede plantarlo con el nadie A ver Este está limpio Nadie aquí Listo Uno por PT, Dios creo O por escaleta, no sé Llega tarde A ver si creo que ha matado el del bar Mentira ¡Aaah! CCTV limpio Eh Lolo Coge tu Rapper, coge tu Rapper que se va a liar STV, 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 STV Otro más STV, loco Solo queda una gente del equipo Ah, pasa Tío, ese ya no sé STV, guapi A puerta, a puerta, a puerta, amigo Tiene que cruzar, eh Pobres Desfuzando Desfuzando No le veo, no me lo puedo creer No le veo, tío Le veía mi puta vida Puedo abrir, no? Espera, espera No le veo No le veo Uno traje el escudo típico Estos bandidos Estos bandidos Había uno montado encima del mueble típico, vale De otro punto Todo lo que no! No me he huecoo a la lección Está ahí el guarder Me vi el guarder A la derecha Pitao Bitao Abao de desks You know? Left side of the dog Luzes el Rook a esta va Tío, puede que este injury el Rook en el huequito, eh Sí, sí, está herido. Vale. Este ZB está mal. Entonces, tío, no me puedes dar. Se va a meter a curarle, ¿no? Si no se ha metido ya. Eso se ha... No se ha ido el ZB, no se ha ido. El Jager sigue a la izquierda, ¿eh? Sí, el Jager está a la izquierda. No hay luces. No, no hay nadie en ZB. ¿Qué? Era ese. No hay uno como por taquillas. Tenemos esta parte de aquí atrás, de las taquillas. No hay nadie. Pitidos, adelante de taquillas. La parte frontal de taquillas. El Bandit. Ahí sigue ahí, ahora va para atrás. Parte de atrás del rampín uno. Se queda atrás. Está jugando pasivos, ¿eh? No va a piquear ese. Deberías comerte el de la izquierda, ahora el Jager. Está en parte frontal de taquillas. Parte frontal. Puede que el armarito, ¿eh? Frontal, frontal. Atrás no está. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué mal! Me voy a pirar de aquí, yo creo. Sí, sí. Cogen arriba y uno me salgo con el C4. La Nomad me ha dejado hecho trezas. Joder, que no se mueve nadie aquí. Uno down. Van para arriba, ¿eh? Me tiro... Tío, ¿por qué hace eso? ¿Tienes T4? ¿Dónde? En el ping 5, mío. Ya te digo. Pero no pushaban por aquí esta putada. Eh, ahí el ping. Chill, chill. Mira la cámara, tío. Me ha entrado por main, creo. Mírame la cámara de Oana, me ha entrado por main, creo. Uno injured. En... En escaleras. Abajo. Se ha curado. Aquí abajo, ¿eh? Está curado. Va. Aquí, aquí. Pasaporte. Toma. Es que ese Capkan es Dios, tío. Está el Cedrx donde ha matado a su lado. Esos Capkan es que son Dios, tío. Está en main, tío. En escalera de main, bajando. Eh, aduanos aquí. Tiene que plantar, ¿eh? 30 segundos. Exacto, exacto. Opinetics. Ah, bueno, que estáis pinando con Valky. Sí, opinetics. Se vuelve a loco, mirando a cámara, buscando cámara. Es que va a tener Spongebob. Tiene que pushar el pasillito, o sea. It's pushing, pushing, pushing hallway, ping, ping. Ah, aquí no va a encontrar la cámara, o sea. No, es imposible. Te va más esto por las ventanas, ¿eh? No, no, pushing hallway, hallway. Los dobles Capkans esos son tremendos, tío. Los pones aquí en la puerta doble que hay aquí a la izquierda, estas ventanas con castle. Tío, qué flikis, ¿no? Voy a entrar a la cadera de piedra, yo. La de limpio. Office. Hay Capkans, el oficinado. Mira, Nico. Ah, vale, vas a entrar por ahí. Eh, taquillas está clean también. Quitad las subs que tienen música con copy, porque me la liévan para allí. Todo arriba se limpió. Todo arriba parece que está en impulse, ¿eh? Es sospechosamente... Un punto hay dos solo, ¿eh? Estarán por custom, si te vas. Y por taller. Puerta uno de abajo. ¿Y a ver? ¿Puedes abrir todo esto, Fuce? Con la... Con tu supercarga, abres a Hatch. Vale, muerto el Capkans, que está abajo también. Me meto a Workshop. Hay una mira. Podéis abrir aquí la... Hay uno en baños, ¿eh? Hay Capkans, ¿eh? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!